que no vamos a volver a ser papás. ¿Y qué tal que sí? Ay, imagínate que tengamos una niña, Francisco. Le voy a poner Selene. No, mejor Selene. ¿Estás loca o qué? A ver, Francisco, no te me pongas así, ¿eh? Este problema es de los dos. Y entre más pronto lo aceptemos, más fácil va a ser para todo mundo. A ver, entiende. Yo no pienso volver a ser papá a esta edad. ¿Estás seguro? Sí. Mira, si estoy hinchada. Toca, toca. Tal vez oye su corazoncito. No, no se oye nada. Francisco, déjala ahí, ya. Estás inflamada, más bien. ¡Claro! Nos vemos, mi amor. ¿Todo bien, ma? Sí, por. Francisco, ¿tienes algo que contarme? A mí, a tu novia. No, yo, no. Nada, ¿todo bien? Todo bien. Ya, suelten la sopa, cuarentones calenturientos. Bueno, bye. No, 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 ma. Siéntate, por favor. Eh, siéntate. Siéntate. A ver, como que nos estamos perdiendo algo, ¿no? ¿De qué, Fran? Pues, de algo. A ver, son asuntos de adultos entre tu papá y yo, Fran. Asuntos de adultos. Por eso, ma, creo que yo ya estoy suficientemente maduro como para que me estén ocultando estas cosas. A ver, así que me empiezan a contar lo desenjuague que te traes con mi papá, pero ahorita, ¿eh? Sí, yo también ya estoy adulta. Yo muy, soy muy adulta. A ver, yo encantada de platicarles, pero tu papá no me lo permite, me lo imita. Ya saben cómo es. Ah. ¿Yo qué? A mí ni me vean, ¿eh? Cómo no, ya salió, ahí está la sopa. Sí. Ándale, la chío, cuéntanos, si no, no vas a salir de aquí, ¿eh? Francisco, ¿me permites compartirles? A ver, a ver, a ver, a ver. Lo que pasa es que ustedes están imaginando algo que no es, ¿ok? Estamos platicando, tu mamá y yo, que la muchacha que le hace la limpieza al parecer está embarazada y el cuate no le contesta el teléfono. ¡Eso es todo! No, 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 seguro no tiene crédito. Así me hace el Brian Dañuelo. Ay, eso es lo que más coraje me encanta, que no me conteste el teléfono, chino. Doña. ¿Qué? Es que mi mamá no tiene muchacha. ¿Qué? ¿Qué? Sí, no teme. Ya salió chiquitita. A ver, a ver, mi amor. Tu papá se ofreció a contratarme a una muchacha para que fuera a mi casa de entrada o por salida. Porque yo ya no puedo sola, ¿sí o no, Paco? Exactamente. No, 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 no. A ver, yo no me estoy tragando su cuentito, ¿eh? O sea, perdón. Porque entonces, a ver, ¿por qué se fueron a hablarlo en privado? Está muy raro, ¿no? Sí, muy raro, muy raro. Ah, esto está muy raro, muy raro. Bueno, ándale, pon tú que sí. A ver, ¿y cómo se llama la muchacha? Bonita. Ya está, ya cayeron. Bueno, a ver, es que no, machos, organícense. A ver. A ver, Ojochitl o Juanita. Ay, escúchenme, se llama Juana Xochitl. Y yo de cariño le digo Juanita. Ay, ¿qué vas a andar diciendo Juana Xochitl? O sea, ¿qué más son esas, Francis? Con esas ya, ojalá. A ver, teenager, cálmate. Toña se llama Refugio Lorenza Antonia. ¿Cuál es el problema? Seguramente tú tienes un nombre artístico en el table ese donde trabajas. No sé, Zulema, Rubí, Begoña. Francisco, si la delirruca que tengo aquí sentada enfrente me vuelve a agredir a mi persona, la voy a madrear, la voy a... Bueno, 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 a ver, supongamos que sí existe. ¿De dónde es? Pues, ¿de aquí? ¿De aquí de dónde, Francisco? Especifica, carajo. De Xochimilco. Ay, qué precioso. Exactamente, ahí donde están las trajineras, el embarcadero, nativitas, ¿ok? Los helados artesanales. El dulce cristalizado. Exactamente, ahí a la vuelta vive Juanita, ¿ok? ¿Correcto? ¿Ya contentos? Por favor, chico, ¿te puedes ir? Muchas gracias. Francisco. No, 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 no. A ver, ma. Una última pregunta. A ver, ¿cómo se supone que sabes que está embarazada la señora de las trajineras? De los helados artesanales, de los dulces, esos cristalizados, ¿eh? Si ni siquiera la conoces, o sea, sería mucha coincidencia que alguien de la nada te empiece a contar su vida, que se abre, que te diga, ¿sabes qué? Que estoy embarazada, si ni siquiera te conoce, ma. A ver, mi amor, ¿qué quieres que te diga? ¿Así son los de Xochimilco? Eh, así son. Le hablé por teléfono y me contó todo. Fue muy dichachera. ¿Hablaste por teléfono con ella? ¿Cuándo? Ayer. ¿A qué hora? La mañana. La mañana, la mañana tú estás en el yoga y luego te vas a echar el cafecito con tus amigas. Después del café. Ah, entonces no fue en la mañana, porque a ver, tú en las mañanas terminas hasta la una de la tarde tu café, entonces eso es yo en las mañanas, hoy es tarde, porque... Ok, ok, estoy embarazada. ¿Qué? Tu papá y yo vamos a ser papás. Sí, lo siento, carajo, pero es que me desesperas, Fran, de veras, carajo. Bueno, nos dejo con su papi. Ay, ay, sentí una patadita. Pero eso es broma. Es broma, está loca, de verdad. ¿Francisco? ¿Es en serio lo que acaba de decir la Adeli Ruca? A ver, ¿cómo crees? A mí se me hace que se está metiendo algo tu mamá, ¿eh? ¿Qué vas a hacer, papá? No, 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 no me puede estar pasando a mí, ¿no? Tranquilo, Fran, tranquilo. ¿Ves que a ver un hermanito? A ver, yo soy hijo único, ¿qué es de altura? No me... ¡Francíjate, tranquilo! ¡No me... ¡Francíjate, algo de lo que estás pensando! ¡Francíjate! 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 Oye, Francisco, ¿no estará embarazada también? Ya está, yo tengo pendiente. ¡Francíjate, cálmate! ¡Mirata, despierta! ¡Despierta! ¡Despierta! Ninguno de mis cinco sentidos se olvida después Entre las cosas que hago y las que digo Va siempre conmigo, es mi sombra fiel No es ningún juego de niños estar como estoy No como, no duermo, no vivo pensando en su amor Siempre creí que los celos eran un cuento Y son el infierno que arde sin control ¿Quién me lo iba a decir? Que también a mí me robaría la razón ¡Mío! ¡Este hombre es mío! ¡A ver, espero mío, 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 mío! ¡Para siempre es mío! Y que eres el que es mío Con otro, pero mío, mío, mío ¡Este hombre es mío! Soy una leona en celo, dispuesta a luchar Con tal de defender lo que quiero, morir o matar La vida no vale nada Cuando a quien amas va matando sueños en tu corazón Sé que sería feliz Si un día por fin me eligiera a mí ¡Mío! ¡Este hombre es mío! A ver, espero mío, 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 mío ¡A ver, siempre es mío! Y que eres el que es mío Con otro, pero mío, 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 mío ¡Este hombre es mío! A ver, Miranda, respira. Respira, respira. Ay, no, 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 no. ¿Ya? ¿Ya? No, 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 Francisco, dime que esto no está pasando, por favor, dime que es una pesadilla. No, 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 no. A ver, obvio, no, Miranda, lo que pasa es que Rocío tiene dos días de retraso. Ya ven cómo es dramática. No está embarazada. Van a ver que mañana todo va a estar bien. Tranquilícense, ¿ok? Ay, sí, tranquilícense. A ver, ¿cómo quieres que estemos tranquilos, pa, eh? Si voy a tener un hermanito. ¿Y a mí quién me preguntó? ¿Quién me preguntó? Yo soy hijo único. Si te queda claro, cántalo, soy hijo único. Ahora, imagínate que tenga gemelos. Ay, no. O que seamos tres. A ver, el peor de los casos es que tenga trizos. No vamos a ser un chingo. Yo no voy a poder con eso, pa, yo no voy a poder. A ver, Fran, tranquilízate. Yo estoy seguro que tu madre no está embarazada, hombre. O sea, ¿cómo? ¿Entonces sí te metiste con la delirruca? Obvio no. ¿Cómo no, Francisco? Si yo vi cuando se armaron de cubits y cuando ustedes se arman de cubits, no conocen de razones. No, 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 no. ¿Por qué me está pasando esto, Dios mío? Y además, encima van a tener gemelos. No mames. No, yo no puedo con esto. ¿Ya ves a lo que ocasionas, Fran? ¿A dónde vas, miranda? Ya, ya, ya. Ya te dije que no me metí con ella. Te voy a decir algo, Francisco. Esta sí, te juro, te juro que no te la perdono, ¿eh? O sea, ahora sí me perdiste. Para siempre, para siempre, forever, forever. ¡Ya vine acá! Oye, güera, con cuidado. Acá te vemos la otra semana. Yo te guardo tus tenis. Toña, ya, ¿no? Oye, ¿y sí crees que vayan a tener gemelito? ¡Ay, no! Ya, claro que no, hombre. Ya bájale, Toña. Oye, y por ejemplo, si hay niña, le van a poner Francisco. ¡Ay, no, 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 no! Ya, 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 no. Tranquilo, tranquilo. Ya, Toña, ¿eh? ¿Qué? O socorro. Socorro está bonito. Así se llamaba mi abuelita. Socorrito yo le decía. ¡Ay, Socorrito está bonito! ¿Qué haces? Deje, para que te sientas mejor. Sí. Tío, te toca. Te toca. Te toca. Todo ya, todo ya. ¡No! 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 ¿Los he oído? ¡Pud! ¡Morre! ¡Pud! ¡No, no, no, no!